No, 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 Molly Uh, ahora sí Mira, dímelo, yo, no, Molly Andy Rivera Bienvenidos al Remix Mike Bahía ¿Cómo? Te besaré Como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Y lo haré esta noche Te besaré Y lo haré bien suavecito Quiero esos labios tan ricos Los probaré esta noche Yo te besaré Ella, ella tiene lo que a mí me gusta Ese movimiento de cintura hace que me ponga travieso Ella hace que yo piense en mil locuras Como quisiera tenerlo oscura para poder darle un beso Mike Bahía Si tengo que confesarte, te sigo por todas partes Esta noche yo seré el que te quiere, quiere Tengo que confesarte, te sigo por todas partes Nena voy a regalarte un besito y mi teléfono para que me llame Como nunca te han besado, como nadie lo ha logrado Y lo haré esta noche Te besaré y lo haré bien suavecito Que no son labios tan ricos, los probaré esta noche Yo te besaré Serás mía esta noche, bebé Yo te besaré Son tus besos y tus labios, bebé Y yo te besaré Déjame darle una mordidita Esa boca tuya lo necesita Yo sé que es nuestra primera cita Ya no aguanto, mamacita Si juntamos el labio, poco a poco despacio Y no besamos Si te acercas no habrá quien me pare Un beso que no tenga condición Besos que corten la respiración Besaré esta noche Si tengo que confesarte, te sigo por todas partes Esta noche yo seré el que te quiere, quiere Si tengo que confesarte, te sigo por todas partes Me lo voy a regalarte Un besito y mi teléfono pa' que me llame Mis labios quiero probar Dale baby, vente, déjate llevar Todo lo que te voy a hacer te va a encantar Las ganas que te tengo no las puedo aguantar Aquí solo somos tú y yo Lo que pasa es que se quede entre los dos Algo de ti la atención me llamó No lo dejes pa' luego no digas que no Quisiera que tú vieras en la cama sin boca Te besaré de todo el pie hasta la boca Yo te lo voy a hacer y te volverás loca Quisiera que tú vieras en la cama sin boca Te besaré de todo el pie hasta la boca Yo te lo voy a hacer y te volverás loca Brian Myers, Andy Rivera, eh Díselo, Jonathan Oh, 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 Molly Mike Pai, ya Te besaré Jonathan, Molly, díselo Nunca te han besado como nadie lo ha logrado Y lo haré esta noche, eh Te besaré Te besaré Y lo haré bien suavecito Quiero esos labios tan ricos Los probaré esta noche Yo te besaré Muah 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 Muah